¿Qué es la epidemiología de las enfermedades respiratorias? Actualmente la epidemiología de las enfermedades respiratorias llega a ser la tercera causa de muerte en pacientes adultos. Puede llegar a ser en algunas épocas del año el motivo número uno de ir a consulta médica. La unidad surge a la par del programa de técnico superior en terapia respiratoria para hacer un espacio de práctica y dar un servicio de calidad. La unidad como escuela cuenta con maniquís, cuenta con un simulador. Tenemos el ventilador, que es un ventilador también de alta tecnología para las prácticas y dar esa atención adecuada al paciente. Desde los doctores hasta los percepcionistas, todas las personas, muy amables. Un gran alivio haber llegado aquí. Cada año me repetía la neumonía o bronfoneumonía. Ya del año pasado esto ya me la pasé tranquilo ya con gran receta de los medicamentos. Vemos aproximadamente 150 pacientes por mes. Entre pruebas de función respiratoria, consulta médica, consulta de primera vez, consulta especialista, consulta de rehabilitación pulmonar. Tenemos equipo de alta tecnología para hacer diagnóstico. Medición de volúmenes pulmonares con el equipo que tenemos, el pletismógrafo. Que es un equipo alemán de última generación. Este aparato nos realiza muchísimas funciones para la detección o evaluación de pacientes con problemas respiratorios. Lo pasan a uno en tres ocasiones, un ratito mientras descansa uno, y luego lo vuelven a pasar. Y más o menos se tarda como 30 minutos en diagnosticar. Hacemos la función de lo que es la espirometría, pletismografía, pruebas de difusión como es la DLCO. Y así poder hacer un diagnóstico integral de la función respiratoria de nuestros pacientes.